¿Cómo ve usted, cómo se arregló esta cuestión? Primero en la provincia esta semana con Alfonsín que dijo, bueno, yo voy detrás de Margarita Estolvícer, después este acuerdo en capital importante, inédito por la cantidad y la variedad de fuerzas que acuerdan el socialismo una de ellas. ¿Esto a dónde apunta? Bueno, nosotros en el FAP hemos decidido siempre actuar como un acuerdo, de consenso, y hemos llevado adelante también propuestas muy claras que merecieron en las últimas elecciones sacar 3.800.000 votos. A partir de allí nos encontramos con mucha más responsabilidad alrededor de nuestros votantes y creemos que realmente lo que la gente está hoy repudiando es la vieja política. Cree que realmente hay que transitar por otro camino, pero no en el camino este del toma y traiga. Esto de que, por ejemplo, bueno, resigno tal cargo, pero que en compensación quiero 3 diputados más, esto es parte de los corrillos que se conocen y con lo cual genera gran malestar dentro de las filas que integran hoy el FAP en la provincia de... Perdón, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perdón, en la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. Entonces, este acuerdo, digo... A ver, uno dice, bueno, el acuerdo de capital, Pino, Lilita, los socialistas de Cortina, Los radicales, Donda, Pratey, esto es, uno dice, ¿esto se va a trasladar a otros distritos o de otro distrito está viniendo hacia la capital esta forma de acuerdo? Ustedes en Santa Fe tienen historia con eso. Nosotros siempre hemos decidido que cada una de las provincias decida sus listas y decida también el marco general que se dio al acuerdo que logramos en el FAP, que se dé también, bueno, que integran los partidos afines que tienen que ver precisamente con la propuesta general del programa del FAP. Ahora, ustedes esta semana en Buenos Aires algunos problemitas tuvieron. Bueno, porque, a ver, está muy bien acordado lo de Ciudad de Buenos Aires, todo muy bien, pero algún cortocircuito en provincia hubo, ¿no? Que Caputo estaba, que Caputo dejó de estar. Sí, sí, claro, bueno, pero ¿por qué dejó de estar? Creo que realmente es una cosa que nos debiera avergonzar a los argentinos. Y, por supuesto, ¿a quién la emitió? ¿No? Esa palabra... ¿A quién se refiere? El insulto de Barleta, dice usted. Al presidente del Partido Radical, ¿no? Bueno, es socio de ustedes en Santa Fe. Sí, bueno, pero acá nosotros tenemos otros socios. Entonces, creo que realmente ese asociativismo tiene que ser cuidado con los buenos modales, ¿verdad? Si la tía era el profesor de literatura, esto a nadie le interesa. La palabra concreto significa otra cosa, si la gente sabe, no. Y ahora agregó un poco más. Dijo, bueno, porque yo le dije tal palabra, lo obligué a Caputo a irse. Con lo cual es un cagón, en fin, esas cosas. Ahora empezó usando una palabra muy castiza, que es conyudo. Sí. Hoy nos trajimos las definiciones de la academia. Nosotros, mire, empezamos... Claro, por supuesto, acá y en Santa Fe también. Por eso me pena muchísimo, me da mucha pena, ¿no? Que el presidente de la Unión Cívica Radical diga esto. Porque genera un malestar inútil. Entonces, ante una personalidad como la de Caputo, que nos ha representado en el mundo. Caputo es una de las personalidades más conocidas en el mundo procedentes de Argentina. Caputo terminó una misión en la OEA de alta responsabilidad, que le ha valido realmente muchos beneficios al país, a nosotros, en fin. Y, por supuesto, en mérito a quien le ha desarrollado esa tarea. Ahora, ¿y cómo hacen...? A ver, usted está enojado con Barleta. Ahora, ¿cómo hacen para sostenerlo de Santa Fe? Porque el acuerdo aquel es muy importante para ustedes. Bueno, el acuerdo... Digo, para los dos, pero para ustedes que gobiernan la provincia. Estamos ante un acuerdo nuevo. Es acuerdo nuevo que se plantea en la provincia de Buenos Aires. Es un acuerdo que no es reconocido por muchísimas compañeras y compañeros del progresismo de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que darle la posibilidad a que la gente se reúna, que haga una unión, y no simplemente que se resuelva esto a nivel de los pequeños corrillos, de este acuerdo que yo te doy, vos me das. Eso es lo que la gente repudia, la vieja política. Y nosotros tenemos que ir sobre otro camino. ¿Qué va a estar en juego en las primarias y sobre todo en octubre, este año? Bueno, es una elección muy importante porque se renueva el Congreso y es una gran oportunidad que si la gente vota a la oposición, podamos dar marcha atrás de muchas leyes aberrantes de este gobierno. Ahora, a ver, ¿se juega solo el Congreso o se juega la posibilidad de continuidad de este poder cuatro años más desde 2015? Mire, nosotros queremos que estén dos años más, pero que este periodo se está terminando, no tengan ninguna duda. Hay un agotamiento de este modelo que verdaderamente ha demostrado sus fracasos. Cuando hablamos de la década ganada, nosotros creemos que es una década de las oportunidades perdidas. Y en esto hay muchos ejemplos, muchas cuestiones para manifestarlo. Entonces, insistir en la necesidad de cambiar los ejes de la política, de tratar de cambiar esta idea que tiene mucha gente y lo muestra en estas encuestas, que, bueno, hacen las cosas bien y algo roban, bueno, bueno, basta que no roben tanto y la gente lo acepta. No es así. Cuando usted está robando, no le roba al rico, le roba al pobre, con lo cual hace mayor desigualdad social. Entonces, comprendamos que realmente es importante trabajar en un proceso político que sea una alternativa al proceso político que tenemos hoy. Y ese proceso de alternativa parte fundamentalmente de comprender la realidad tal cual es. ¿Usted cree que se llega a tiempo para votar además los consejeros? Yo creo que no. Porque hay una acción de la justicia que realmente está demostrando que la justicia está viva, que hay mucho para rescatar del poder independiente y que nosotros necesitamos más que nunca que ese sea un poder independiente para que la justicia sea una realidad en nuestro país. Y frente a la eventualidad de que no sean efectivamente las elecciones para el consejero, ¿qué presume usted que pueda hacer el gobierno? Que va a decir, bueno, está muy bien, acato y seguimos o piensa en algo diferente. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es acatar y seguir. No, usted sí, estoy hablando de qué reacción puede tener el gobierno. Pero cuando la ley le está diciendo que es inconstitucional, es una situación donde el gobierno no puede hacer vistas sordas. ¿Cómo se imagina? Vamos a hacer una hipótesis, pura hipótesis. Usted va a ser diputado por Santa Fe, independientemente de si le toque salir primero, segundo, tercero, va a ser diputado por Santa Fe. Carrió, si gana la interna o quien gane la interna de este espacio, que hoy se conforma en capital, puede ser diputada porque va a ser diputada. Quizás Solana, si gana la candidatura de senador, puede hacer, o Prat-Gay. ¿Cómo se imaginan conviviendo? Porque ha habido hasta acá diferencias entre ustedes. Sí, pero siempre hubo más coincidencias que disidencias. Pensando que esto sea un sistema que se pone en marcha, me imagino, pensando en esta elección, pero también pensando en construir algo para el 2015. Claro. Bueno, pero la construcción es una cuestión continua. La construcción no se da 15 días antes de las elecciones, un mes antes de las elecciones. Esto es todo el año. Nosotros el año pasado, por ejemplo, un año no electoral, estuvimos recorriendo todo el país. Hemos estado en las economías regionales y podemos asegurar hoy, con los números, que la economía del vino de Mendoza, la economía del pescado en Mar del Plata, la economía de las manzanas y de las peras en Río Negro, de los limones en Tucumán, de las carnes en Santa Fe, tienen todos los mismos problemas. La falta de competitividad. Con lo cual estamos nosotros apagando la cuestión económica. En una zona donde ha demostrado tener una gran creatividad y una gran posibilidad de tener una fuente de recursos importante para el país a través de las exportaciones. Entonces, creo que esto es lo que hay que generar realmente para construir una Argentina mejor. Partir de las economías regionales, partir de la transformación de esas economías en industrias, partir realmente en ocupar el territorio del país. Usted sabe que Argentina se está despoblando. Nosotros tenemos hoy en el interior un vasto vacío demográfico. Bueno, ¿qué hacemos ante todo ello? Hay política. ¿Esto hay que estudiarlo? Claro que sí. Y es lo que a veces nos falta en nuestro país. ¿Aflojó un poco la presión del gobierno sobre Santa Fe con el tema de seguridad, narcotráfico, mafias? Bueno, pasó el vendaval, ¿no? Nosotros tenemos comprobado muchas cosas de este vendaval. ¿Comprobadas? Total, sí. Por ejemplo, la policía tiene filmado a toda la gente que estuvo en los supermercados. Ninguna de Santa Fe. Entonces, si esto pasa así, ¿qué dice que hay gente que ha sido traído? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, cuando fue ese movimiento de los supermercados en Marianoche. Eso fue en diciembre. Ah, todo diciembre. Cuando ocurren estas cosas, realmente llaman la atención. ¿De dónde proceden? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se denuncia un caso de tres años atrás? ¿Por qué no se lo denuncie inmediatamente? ¿Por qué el gobernador no se enteró por la propia presidenta, o si quiere, por el ministro, de lo que estaba pasando? Sino que se tiene que entregar por un diario, ¿no? Oficialista. ¿Por qué? Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que aclararlas. Porque la verdad, no llena de preocupación. Es como que en Santa Fe no viviesen argentinos. En Santa Fe vivían argentinos. Santa Fe es la segunda provincia argentina por producto de ruto geográfico. ¿Cuánto contribuye a la economía y a la sociedad argentina en la provincia de Santa Fe? Ahora, no considerarla. Sacar la gendarmería. Desproteger los 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Mire, nosotros en mi gobierno hemos secuestrado un avión de matrícula paraguaya cargado de marihuana. Nos llevamos al hangar. Nos llevamos al juez federal. El juez federal no quiso actuar. Dije, bueno, devuélvanlo porque no queremos problemas con los paraguayos. No es problema con los paraguayos. Yo tengo un grave problema en el país con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para actuar en estos casos? Por eso, creo que realmente tenemos que mirar a la Argentina con un poco de calma. Tratar de bajar estas apreciaciones incorrectas como las que se dan a partir de una personalidad que ha sido rector de la Universidad del Litoral. Y decirle, señores, vamos a ver cuál es el programa que necesitamos en la Argentina. Qué programa necesitamos en educación, qué programa necesitamos en salud, qué programa necesitamos en la cuestión productiva, qué programa necesitamos en las relaciones internacionales. Y si viene el nombre del prestigio de Dante Caputo, ¿por qué lo vamos a echar? ¿Es bien eso? Creo que no. Es no reconocer nuestra historia, no reconocer otro pasado. Entonces, creo que realmente ese es el camino que nosotros no podemos recorrer, el camino del enfrentamiento. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias a ti, muy amable. Nosotros somos votantes y creemos que realmente lo que la gente está hoy repudiando es la vieja política. Cree que realmente hay que transitar por otro camino, pero no en el camino este del toma y traiga. Esto de que, por ejemplo, bueno, resigno tal cargo, pero que en compensación quiero tres diputados más. Entonces, esto va parte de los... Esta de Cortina, los radicales, Donda, Pratey. Esto es, uno dice, ¿esto se va a trasladar a otros distritos o de otro distrito está viniendo hacia la capital esta forma de acuerdo? Usted en Santa Fe tiene una historia con esto. Nosotros siempre hemos decidido que cada una de las provincias decida sus listas. Y de escorrillos que se conocen y con lo cual genera gran malestar dentro de las filas que integran hoy el FAP en la provincia de... Perdón, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perdón, en la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. Entonces, este acuerdo, a ver, uno dice, bueno, el acuerdo de capital. Pino, Lilita, los socialistas. ¿Cómo ve usted, cómo se arregló esta cuestión? Primero en la provincia esta semana con Alfonsín que dijo, bueno, yo voy detrás de Margarita Stolvizer. Después, este acuerdo en capital importante, inédito por la cantidad y la variedad de fuerzas que acuerdan el socialismo en la de ellas. ¿Esto a dónde apunta? Bueno, nosotros en el FAP hemos decidido siempre actuar de común acuerdo, de consenso. Y hemos llevado adelante también propuestas muy claras que merecieron en las últimas elecciones sacar 3.800.000 votos. A partir de allí nos encontramos con mucha más responsabilidad alrededor de nosotros. Gracias.